¡Mmm! Para comer rico, con amigos o en familia, El Chaparral. Los mejores ambientes y una vista espectacular, con la atención que tú mereces. Chicharrones, arroz con pato, carapúlcara y toda la gastronomía campestre de nuestra región. Restaurante El Chaparral, ubícanos en Cacerío Los Lévanos, San Juan Bautista. Reservas al 961-986-824